Bienvenido a la sesión 2, elaboración de pinturas rupestres. En esta sesión, identificará los materiales que nuestros ancestros utilizaron para plasmar sus pinturas rupestres. Teniendo esto como base para crear tus propios pinturas rupestres. En la actividad 1, elementos de pigmentación, deberás investigar los materiales que se utilizaron para elaborar los pigmentos empleados en el arte rupestre. Puedes ordenar la información que encuentres en un documento Word. Comparte en el foro de discusión qué elementos encontraste para la elaboración de pinturas rupestres. Recuerda que los elementos pueden ser diferentes, esto en base a la localidad en la que vives. En la actividad 2, crea tu propia pintura rupestre. Es hora de poner manos a la obra. Usa y aplica toda la información que recabaste hasta el momento. Elige una técnica de pintura y el material que utilizarás para crear tu propia pintura rupestre. Realiza una presentación multimedia en la que expliques paso a paso el proceso que seguiste para crear tu propia pintura rupestre y el significado que le das a la misma. Comparte tu presentación en la página de Facebook del curso. Te recomiendo que compartas con otros participantes tu conocimiento, experiencias y materiales relacionados con los temas de esta sesión. No olvides participar en los foros de discusión y en las redes sociales que se te proponen. Recuerda que el conocimiento se adquiere de manera colaborativa. La presentación multimedia debe de contar entre 5 a 7 diapositivas, agregando una portada que contenga nombre de tu escuela, tu nombre completo y tu nacionalidad. Apóyate en el material complementario para dar respuesta a las actividades propuestas. Los esperamos en la siguiente sesión.